Colombianos, el día de ayer el subpresidente Duque en el parlamento europeo salió a decir que supuestamente unos hackers iban a manipular las elecciones de nuestro país, difundiendo odio, desinformación y pues insinuos que iban a hackear el software de la registraduría. También salió a decir que en las elecciones de este año tendríamos interferencia extranjera de países como Rusia y Venezuela. Eso claramente está dirigido a sectores como el de Gustavo Petro, insinuando que Petro está gestando un fraude con hackers, con ayuda extranjera, todo eso lo que están intentando insinuar los uribistas. Pero lo que no dice Duque es que el uribismo se ha dedicado durante todos estos años a difundir noticias falsas, especialmente en contra del senador Petro. A eso se dedican y con eso manipulan a la gente. Es muy raro ver desde la campaña de Petro, los sectores alternativos, difundir noticias falsas. Pasa claramente, pero es muy raro. En cambio desde el uribismo todo el tiempo, a toda hora, todo lo que publican es noticia falsa. Eso sí nos lo dice Duque. O sea que el uribismo son los que tienen los hackers para difundir desinformación y pagar a través de redes sociales publicidad para llegarle a determinados segmentos de la población con manipulación y noticias falsas, diciéndoles que Petro es castrochavismo, que es Venezuela, que va a cavar los ricos, que va a expropiar tierras, todo eso. Eso es lo que hace el uribismo. ¿Y Duque se va al Parlamento Europeo a denunciar eso? ¿Cuando a eso se dedica el uribismo? Miren lo que dijo Mario Hernández, o lo que publicó hace unos días. Esto es terrible porque se supone que este señor genera empleo y ya anunció que va a votar por el candidato a la presidencia de Uribe y por los congresistas del Centro Democrático y está impulsando a la gente a que vote por el Centro Democrático. Y miren, publica esto, que supuestamente es una noticia de un periódico. Peligro, dice allá arriba, con un lapicero. La riqueza es de quien la necesita, no de quien la crea, Gustavo Petro. Quien posee riqueza, en cualquier medida, es en esencia un enemigo del pueblo, expresó Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. Peter recientemente añadió que la propiedad es casi siempre un hurto a los pobres y la Colombia humana se encargará de redistribuir en bien de ellos lo que otros injustificadamente aluden como propio. Diversos sectores han reaccionado a estas declaraciones con suma preocupación, sabiendo las tendencias expropiadoras de Petro. Esto es falso, todo esto es falso, Petro no ha dicho nada de eso, esto es una noticia falsa y lo publica Mario Hernández. Vamos a ver cuánta gente lo ha compartido, vean, es que 3.400 y pico de me gusta, 2.189 retuits. Lo publica este señor, a quien muchas personas tienen como un referente de empresario. ¿Qué empresario? Estos son los empresarios de este país. Difundiendo noticias falsas, manipulando a la gente. ¿Esto hace este señor con sus empleados? Porque si esto lo publican sus redes sociales, ¿qué no hará con sus empleados? Acá le dicen que no suene a defensa, sino a lo que es una pregunta de qué diario es el recorte y de qué fecha. Gracias, don Mario. Ya averiguo, me lo enviaron. O sea, publica noticias falsas, información falsa. Y dice, ya averiguo, es que me lo enviaron. No revisa si eso es verdad. No, lo grave es esto. Miren la cantidad de gente que está compartiendo esa vaina. Beto le dice, o sea que usted publica una información sin primero verificarla. Tremendo miserable. Le dice Beto y pues de ahí se agarró todo el mundo a criticar a Mario Hernández por lo que había publicado. Obviamente pues sale la silla vacía con su detector y dice, Petro no dijo las riquezas de quien la necesita. Y catalogan esto como falso, el trino de Mario Hernández. Por WhatsApp está circulando una imagen de lo que parece ser una supuesta declaración del senador Gustavo Petro replicada por el empresario Mario Hernández. Varias publicaciones en Twitter también la replican. En la imagen aparece la supuesta frase de Petro. Bueno, que dice lo que ya leímos. Como el trino de Hernández tuvo tantos retrinos, tantos me gusta, pues le pasaron este detector. Y encontraron que es falso. Petro no dijo la frase. Hicimos la búsqueda avanzada en el Twitter de Petro con la frase las riquezas de quien la necesita. Y no encontramos ningún trino con la supuesta declaración. Y Petro nunca ha dicho eso. Yo que me he escuchado discursos, ahorita en la tarde de este miércoles me escuché un discurso de Petro. Y en Cincelejo estaba, de hecho, la plaza estaba llena, miles de personas escuchándolo. Y nunca dice semejantes barbaridades. Esto no lo dice él. Habla de otras cosas, sobre la tierra, cómo sacar o darle oportunidades a la gente y demás. Eso sí lo habla. Pero este tipo de frases de la riqueza es de quien la necesita, no de quien la crea. Eso es falso. Petro no dice eso. Es más, jamás ha estado en contra de los ricos. Es que nadie está en contra de los ricos. Lo que Petro o muchos de nosotros criticamos es cómo muchos de ellos hacen esa riqueza. Cómo han llegado ahí. O cómo han adquirido parte de esa riqueza. A través de temas ilegales, de subsidios del Estado que se supone iban para los campesinos como Agringueros o Seguro. Y multimillonarios de este país terminaron recibiendo esos subsidios. O sea, esa es la cuestión, no la riqueza. Lo mejor que le puede pasar a un país es que haya cada vez más ricos, gente cada vez más rica. Saliendo de la pobreza hacia clase media, clase alta. O sea, eso es lo mejor que le puede pasar a un país. Entonces, esto obviamente es falso. Repetimos la búsqueda, pero esta vez solo con la palabra riqueza. Y dentro de los más de 40 trinos con esa palabra no encontramos que ninguna replicara la supuesta frase de Petro. Al buscar en Google, la frase que se le atribuye al senador tampoco aparece en ningún registro que confirme que él la dijo. Eso es un indicio de que se trata de información falsa porque si él hubiera hecho esa afirmación en Twitter, como afirma la imagen, habría un cubrimiento registro en los medios y no lo hay. Y hubiese sido un escándalo increíble. Otra búsqueda inversa de la imagen a través de la herramienta Yandex muestra que la imagen de la supuesta frase ha estado circulando desde mayo del 2018. A esto se han dedicado los juristas desde el 2018. Difundir información falsa en contra de Petro, noticias falsas, manipulación, todo ese tipo de cosas. Y ahora sale Duque a decir que supuestos hackers vienen a Colombia a difundir desinformación. Ahí tenemos el primer hacker, Mario Hernández, y desinformación a favor del juridismo y en contra de Petro. Esos son los hackers supuestamente Duque. Así se veía en este caso en un trino del 2020. Ah bueno, pues tenían, tal vez lo imprimieron para manipular con ese tema. Al parecer la imagen que trinó Hernández era la impresión del mensaje en blanco y negro. Eso se nota, bueno. Andrés Hernández, jefe de prensa de Petro, también desmintió la supuesta imagen. Es falsa, le dijo a la silla. De hecho, los colegas de Colombia Check también publicaron un chequeo desmintiendo la supuesta frase. En suma, como Gustavo Petro no dijo la frase que se le atribuye, calificamos la imagen como falsa. Es increíble. Y obviamente Petro respondió lo siguiente. Don Mario, por enésima vez le digo, deje de calumniarme y distribuir propaganda falsa. Puede usted ser muy rico, pero no puede trapear el derecho de las personas. Tome, tome su cachetada. Mario Hernández puede ser lo que quiera, puede ser lo que quiera, pero esto está mal. Difundir información falsa, manipulación, fake news, manipular a la gente con estas bobadas. Esto está mal. Así no debe ser una campaña. Y estaba diciendo, ay, debemos llevar a 20 personas, creo que era así, a que voten. Tenemos que hacer eso y votar por este tal Miguel Uribe, que es el número uno del Centro Democrático. Estaba invitando a votar a la gente por el Centro Democrático y por el candidato Uribe a la presidencia. Y lo quieren hacer así a punta de noticias falsas. Hágame el favor. Y sale el descarado, sinvergüenza de Duque, en el Parlamento Europeo a decir, es que hay hackers y es que va a haber interferencia extranjera con desinformación en Colombia. Entonces este Mario Hernández es ruso y es hacker, según la lógica de Duque. Es un ruso que está en Colombia intentando manipular las elecciones. Porque es que uno ve en redes sociales y toda la desinformación es en contra de Petro y a favor del uribismo. Toda. Que Petro es el diablo, que Petro cerrara iglesias, que es el castrochavismo. El uribismo, el Centro Democrático está instalando vallas diciendo, no al comunismo, evitemos que el comunismo nos acabe. O que llegue a Colombia. Obviamente son indirectas para Petro. Eso es desinformación, eso es manipulación. Uno de las vallas de Petro es vota pacto, vota Petro, invitando a votar por él. Esas son las vallas de él. Que hay candidatos de otras vertientes que ponen las vallas en contra de Uribe. Bueno, pero son vallas con frases normales. Que no nos abunen en el país. Paraco, el pueblo está berraco. Bueno, pues son frases ya muy llamativas, pero no son de desinformación. Desinformación es esto. Que piden que ellos van a, o bueno, dicen que nos van a salvar del comunismo. Esto que publica Mario Hernández. O sea, ese es el desespero que se tienen. Y siguen publicando desinformación. Y ojalá la gente no caiga y no les coma cuento. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo. Adiós.